Hola chicos, saludos y bienvenidos a este nuevo video del día de hoy Donde tendremos el reto Digamos así, el reto De jugar esa nueva supermisión solo con personajes de 4 estrellas Reto entre comillas Ya que en realidad estos son los únicos personajes Relativamente buenos para poder pasar esta misión No tengo mejores personajes de 5 estrellas Así que tendré que hacer uso de esos personajes de De 4 estrellas Así que para el primero utilizaré a la viuda negra Espero que me vaya bien Y no morir en el primer intento Este primer personaje tiene poca vida Así que espero que me vaya bien A ver, espero mostrar si me lanza Tengo siempre el problema de que De que estos personajes no me lanzan Los superataques No sé por qué Pero vamos a ver Hay que tratar de torearlo una y otra vez A ver, a ver Lanza el superataque Lanza el superataque Me dice un lanza Lanza el puto superataque Ya que estamos Si este comienza a lanzar continuamente el superataque 1 Creo que acabaremos rápido la pelea Si no de lo contrario Tendremos que estar otro historiando Una y otra vez No sé si ustedes ya pasaron esta misión Me imagino que sí Yo siempre voy algo retrasado con las misiones Por el tema del trabajo Pero ahí intento darle un poco Un poco al juego Como han visto Ya le he dado una primera pasada Por el lado derecho Y estamos por acabar con este personaje Ok, ya está, ya está Casi ya Listo Se hizo un poquito larga la pelea Pero bueno Vamos al siguiente Que es Próxima Midnight A próxima Midnight No sé si pegarle con... Hulk No sé Creo que la daré con el Capi Este Capitán América Casi muy pronto lo utilizo No sé si ustedes utilizan este Capitán América Pero yo realmente no No suelo utilizarlo Creo que ni para versus Sí, para versus No quiero exagerar tampoco Para versus si lo utiliza Pero bueno A ver Que me sirvo hoy para esta misión Lo bueno es el personaje Es siempre su escudo La facilidad que tiene para protegerse Y tener este bloqueo cero prácticamente Yo quisiera tener yo el Capitán Infinity War Creo que me facilitaría mucho esta misión Pero Como ya saben Y como ya seguro han visto A ver de mis aperturas Pues Kaban no me da ni un personaje top No me quiere dar No sé No se le antoja Así que bueno pues Simplemente me queda Luchar Contra la corriente Aprovechar los pocos personajes que tengo Para poder pasar las misiones Ya casi lo tenemos Ya está por morir Y ya murió Uy le di Le di muy rápido Quería ver cuántos golpes me tardan en matar Vamos por el siguiente Corvus Glade Por Corvus Glade Debería pegarle también con Con el Capitán América Uy ya por eso Uy ya apareció Pul que quiere frente Creo que Pul quiere entrar a la batalla Que creo que le daré con este Espero que no Que no me desfraude A ver Vamos a la pelea A ver Lo positivo de esto Así como Vamos a demonios Como se cubrió ahí Bueno Como decía Lo positivo de esto Es que el perder vida Me hago más fuerte Bueno Colt se me hace más fuerte Así que Creo que es positivo Hay que tomar lo positivo Es positivo Que haya perdido un poco de vida Para así poder Causar un poco más de daño Este Corvus A ver Si le puedo dar la parada Y darle Vamos Vamos Ahí está Ya lo tenemos Este golpe Este segundo superataque Baja Baja mucho A ver Listo Listo Corvus Glade Y vamos ahora Por Lops Ya estamos terminando Ya está corto Está corto la misión A Loki Creo que voy a pegar A Star Lord Quiero guardarlo Para darle el throne Si Voy a entrar ahorita Con Con Hulk Ya que lo tenemos En modo En modo poderoso A ver Debería matarlo Más rápido Bueno En teoría Debería poder matarlo Más rápido Vamos a ver Cómo me va Esta supermisión Nos va a obligar Nos va a obligar Caban A utilizar personajes Que normalmente No tomamos En cuenta Así que Bueno ya Listo Murió 28 golpes Yo creo que voy a sufrir más En la tercera semana Donde hay La semana de los Del Spider Verso Y no tengo Ni uno de esos personajes En rango alto Así que Creo que me va a costar mucho Bueno Ya estamos otra vez Con Killmonger Y vamos a darle Con Gamora La nueva modificada Gamora Aún no le he probado La verdad Tengo que darme Para probarla Pero Por lo que he visto Ha quedado Ha quedado muy bien Esforzo Acumulación De furias Un beso daño A ver Quiero concentrarme No quiero No hay que terminar muriendo Aquí frente a este Concentración Y concentración Este Killmonger Los superataques En realidad son fáciles De evadir El problema Aquí va a ser Ah Me bajó mucho Me cubre Me baja mucho El problema Aquí va a ser El Daño reflejado Está bajando Mucha vida Con esto Pero bueno Llegamos a la mitad De vida Así que vamos a ir Vamos a ir Creo que si Creo que si lo logro Bajar toda la vida Con esto Con Gamora A ver Voy 50 golpes Y acá Me tengo A ver Me bajé Me bajé Me bajé mucha vida Por el daño reflejado A ver Espero no morir Espero no morir Falta poco Atrás me reflejé Pero felizmente No 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 pude morir Listo Listo 78 golpes Para bajar Este Killmonger Y llegamos Ahora sí Al jefe final A Ultron Y la primera pasada La verdad Que me costó No lo pude bajar Ni no solo Como Starlor Ahí por ahí Le di una manquerita Pero lo bajé Con Pull Que también Estaba por ahí Un poco A mitad de vida Y me ha ido bastante También porque Como saben Cuando tiene menos vida Pues evitar A causar mucho más daño Pero ahora el reto Tratar de pasarlo Con Starlor Sin morir A ver Vamos a ver Cómo vea El problema este es que Se va de No creo que me voy a evadir Ah Uy También baja bastante Falla la parada Y me golpea bastante Me daña bastante Me daña bastante Vamos a darle Vamos a darle Creo que vamos bien En este momento 25 golpes Me da miedo Me da miedo Otra vez La primera pasada No me fue muy bien Tuve que bajarlo Con Hall Pero esa quiero Tratar de bajarlo Con Starlor A ver Me preocupa mucho La evasión Que tiene Porque Evade Cada 10 segundos Creo que Ahí se va Ahí me odio Felizmente no lanzó el superataque Si no Otra serie de historia Ya estoy a media vida Ah Otra vez No vamos 50 golpes Y 50 golpes Hoy va a estar 70% Más de 70% De vida Pero bueno Ya estamos Cozando más daño Hay que dar 1900 Ya hemos llegado Otra vez Me pongo muy nervioso Cuando veo que Como bien que me vale A ver Llegamos Llegamos Creo que la hacemos Creo que la hacemos 374 376 golpes Y Ya vamos a llegar A la mitad Bueno A la mitad Es su barra de vida Vamos Vamos Me pregunto a ustedes Chicos Con que personaje Lo habrán pasado O sea Con que personaje La descripción Mucho más fácil Y Creo que hubiera sido Más fácil Utilizar un personaje Que bloquee La regeneración Pero No No tengo Ahora Vamos a seguir Dándole Silenciosos Por la concentración Ya casi 112 golpes Vamos Que se puede Listo Chicos Reto cumplido Listo Por fin No puedo dejar El retiro Y Reto cumplido Pasarlo con personajes De 4 estrellas Que seguramente Muchos de ustedes También lo han hecho Porque No hay más personajes Pero bueno Bueno chicos Espero que el video Les haya gustado Y vamos ahora Por los premios Vamos ahora Por los premios A ver que hay de bueno 10 runes 10 runas Increíble Alphas Esquirlas Alphas Esquirlas rojas Y Por ahí Transminton Tecata 4 Bueno 4 Creo que En realidad no está muy complicado Esta primera parte No me quiero imaginar Que viene luego Así que bueno Al menos espero Realmente espero Que las dificultades Sean similares a esto Por Bueno a mi Personalmente Por el tema De los personajes Ya que no tengo Personajes en alto nivel De los que Hemos por la lista Bueno Esto fue el día de hoy Chicos Espero que el video Les haya gustado Si vosotros Ya sabían Recuerda darle like No olviden suscribirse Y espero Volver pronto Con un nuevo video Nos vemos En el próximo video Bye bye Chau